Mujer Mujer La culpa no ha sido tuya Y tú no tienes la culpa Del porqué haber nacido Mujer La creación la más hermosa De ella entre todas las cosas Y mi Dios sí que se apunta a un diez Seis de la mañana se oye el canto del gallo Y el frío que penetra sus piecitos tan descalzos Muchachita callejera la gente la ha fichado Pa' juzgar somos muy buenos, somos cruel, somos humanos Empieza otra jornada, tiene que buscar el taco El robar no es lo suyo, es muy chita pa'l atraco Su trabajo en una esquina, agua con jabón y trapo El parabrisas bien limpio, más limpio que sus harapos Su familia desdichados, una bola de chamacos Que no hay futuro pa' ellos, sus padres sí son bellacos Pero esa es otra historia, vaya usted lo a saber El porqué cruel destino, no lo podemos saber Sí que la vida es triste porque le saca emoción La alegría de que un día salga en la televisión A veces no hay bocado, corre y trepa en los carros La señal cambió al verde, el rojo ha terminado Puede que el tiempo acabe y no deja de soñar De traer ropita limpia y de ya no oler mar Si soñar fuera un cáncer muchos estuvieran muertos Ella quiere zapatillas y un perfume de los buenos Aunque no sabe pintarse, se arregla la carita Para cuando ella crezca se mire toda una diva Violencia, peligro y drogas en la paz siempre al acecho Pero ya se acostumbró, eso no le quita el sueño El soñar la mantiene, su única motivación De algún día verse elegante, buena su imaginación Hambre frío que ha pasado, lágrimas que ha derramado Solo lo sabe el peluche que siempre carga al lado Siguen pasando los años, se ha hecho una señorita Su cuerpo está cambiando y el abusador maquila Como poder engañarla para aprovecharse de ella Pero ella si soberraca tiene la mejor escuela La calle vio crecer, la calle la cobijó Pero ahora anda triste porque el amor le llegó Todo se le vino abajo Porque un tipo con carro nada más la ilusionó Y en cinta la ha dejado Pero ella frente en alto dice cambiará la historia Porque para una mujer se sufre y no hay gloria Y de ese trago amargo le da gracias al creador Porque el baby que en su vientre tendrá una vida mejor Y no sufrirá como ella, se lo ha dicho el doctor Será un varoncito, llora y da gracias a Dios Muchachita, bella, hermosa, una dama, una princesa Puede que sea mi madre, mi hija o también la abuela Honor a quien honor merece, bendita bella mujer Y porque las maltratamos nunca lo voy a entender Ese amor es lo más grande, necesitamos de ellas Porque primero es Dios y yo aquí estoy por ella Y pueden pasar mil años, su amor siempre será eterno Por eso hay que cuidarlas y para ellas el respeto Y tú no tienes la culpa Y tú no tienes la culpa De el porqué Para no nacido mujer La creación la más hermosa Bella entre todas las cosas Y mi Dios Si que sea punto un diez